Palpita un corazón pidiendo ser amado Estar en la Ecaristía es Jesús sacramentado Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consacrada, es Cristo el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Oh manante al divino Oh fuente de agua viva Oh Santa Comunión Es Jesús el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los amores 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 de los amores, cantar de los cantares, oh santa alcalistía, manjar de los manjares. Amén.